Después de la actuación de los elefantes en la serie 60, los especialistas del deporte en la provincia trabajan por enmendar las deficiencias detectadas en la pasada edición. Sin embargo, la situación actual de la provincia con el rebrote del coronavirus impide el trabajo de equipo. No obstante, especialistas y directivos de la disciplina en la provincia realizan un trabajo diferenciado con los peloteros, para desde casa poder superar los errores técnicos y tácticos de las áreas con mayor incidencia. Nosotros en el área de lanzadores habíamos realizado cinco semanas de preparación, ya el 17 de mayo fue parada la preparación, los entrenamientos, y nosotros realizamos un grupo por el Guarçá para que los atletas nuestros mantengan el físico, la parte física técnica en sus viviendas, teniendo en cuenta que la situación epidemiológica no lo permite los entrenamientos, y entonces a través del Guarçá nosotros, ellos nos envían videos, nos envían audio, conversaciones, y entonces nosotros a través de esa vía realizamos un pesquisaje con cada uno de ellos y mantienen la preparación y el físico. Y así la mecánica de movimiento, la técnica, que teniendo en cuenta que uno de los aspectos negativos que nosotros realizamos, que tenemos en el área, es el control y pensamos que mejorando la mecánica de movimiento, es una vía de solución que nosotros podemos realizar y que cada uno de ellos sea capaz de mejorar con la mecánica y tener un buen control y un buen resultado que esperamos de ellos. La comisión de béisbol junto con los entrenadores, junto con él, está supervisando ese trabajo, que no es el ideal, pero bueno, en estos momentos tenemos que asumirle esa responsabilidad. Son varias las generaciones de peloteros y de directores en cienfuegos, que han cumplido con sus proyecciones y estrategias de trabajo con períodos cortos y largos, pero ninguna ha podido llegar a lo más alto del podio. Un viejo hernero de los amantes del deporte de las bolas y los extraes en el territorio. Por ello, en la agenda de trabajo de los responsables del béisbol en la provincia, está buscar los aciertos y desaciertos e implementar estrategias de trabajo participativas para revertir ese calificativo de que los elefantes no saben ganar. Deportiva, Primitivo González, Notisur.